Y si la mayoría tuvo su película en solitario, ¿por qué no ella? Así que hoy, en Hablemos de Cine, Black Widow o La Vida Negra, como más te guste. Ella era Natalia, una chica normal con una vida normal, pero nadie sabía que guardaba un secreto. Ups, perdón, eso era de otro resumen. Ella era Natalia, una niña que vivía con su hermana Yelena y sus papás, hasta acá es una linda historia, pero de repente, el padre le dice a la madre de que los van a ir a buscar. Y seguramente te preguntarás, ¿quién los va a ir a buscar? Ni idea, porque nunca lo aclararon, pero la cosa es que los buscan, así que los padres no tienen mejor idea que escapar en una avioneta que tenían tirada por ahí, pero lo que llama la atención de esta huida es que de repente el padre tira a la mierda un carro como si tuviera superfuerza. La cosa es que se escapan en el avioncito y llegan a la tierra de Fidel en Cuba. Ahí se llevan a la mamá de Natalia porque estaba herida de un disparo que le metieron mientras escapaban y el padre les dice, hijas, está todo bien, pero hasta acá llegó el amor y se las entrega a un grupo de militares que los estaban esperando en la base donde aterrizaron para llevárselas a la sala roja. ¿No entendiste nada? Bueno, la cosa es que los padres no eran los padres de las nenas y las nenas no eran hermanas, sino que eran huérfanas que estos agentes aparentemente reclutaban para llevarlas a la sala roja y así convertirlas en viudas negras o solamente viudas. Aparentemente hubo algún contratiempo que la película se encarga de omitir por completo y los agentes estuvieron tres años con las vivas fingiendo ser los padres y si viste la película te das cuenta de que este argumento sirve solo para crear un lazo emocional y justificar todo lo que viene después. Bueno, qué escritores tan flojos. La cosa es que después de estas escenas pasamos a momentos posteriores a Civil War donde los militares están persiguiendo a Natalia por todo el quilombo de esa película y si no viste el resumen de Civil War te dejo un enlace arriba y de paso te suscribís al canal que me recontra ayudas. Obviamente Natalia posterior a todos estos eventos se toma el palo noruega para exiliarse y estar lo más tranquila. De mientras vemos otra escena donde una rubia persigue a una morena y cuando la alcanza la rubia le mete un cuchillazo en la panza y la morena le tira como un líquido rojo que la deja media tontuela y de repente se ponen re amigas. Resulta que ese líquido rojo le quita un control mental que están metiéndole a las vidas negras para que sean totalmente controlables por el villano de la película, un tal Treykov. En este punto nos damos cuenta de que la rubia era la hermana de Natalia y se lleva las muestras de líquido rojo para mandárselas por correo a la hermana con el fin de que los vengadores destruyan la sala roja. Pero, 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 lo que no sabía Yelena es que Natalia se las tomó a Noruega escapando del gobierno yankee que la quería meter en cana. De repente, y por el poder del guión, Natalia tiene un amigo moreno del cual jamás habíamos escuchado pero que le consigue cosas y entre las cosas que le lleva le alcanza el correo que le mandó Yelena y justo cuando Natalia se estaba sentando para su nueva vida de tranquilidad aparece, digamos, Robocop y le hace bosta el auto. Ahí Natalia se enoja y le dice me hiciste mierda el auto, desgraciado, y se ponen a pelear. La cosa es que Robocop era muy fuerte para Natalia que a duras penas logra escapar. Ya una vez a salvo se toma el palo para encontrarse con la hermana que estaba en Budapest y luego de encontrarse se pelean un ratito. Se amigan y se van a buscar al papa para que les diga dónde carajo está la sala roja. ¿Te acuerdas de Vengadores la 1? Bueno, en una escena el de las flechas le dice esto es como Budapest. Bueno, esta película trata de darle sentido a eso. Aparentemente en Budapest era donde se encontraba la sala roja original y Natalia cuando se unió con Yelena agarró y trató de matar a Dreykov que es el que maneja las viudas negras. La cosa es que ella pensaba que lo había matado porque hizo explotar el edificio donde estaba y de paso le mató a la hija justificándolo como un daño colateral. Bastante hija de puta la viuda negra, pero bueno, eran otras épocas. La cosa es que después de estos eventos Dreykov sobrevivió y fundó otra sala roja con ayuda de Yelidra. Y como nadie sabe dónde está porque es re ultra secreto las nenas van a buscar al papá de mentira que ahora está encerrado en alguna cárcel en las montañas y seguramente te preguntarás por qué está encerrado. Bueno, básicamente porque el guión así lo decía porque en ningún momento de la película te lo van a aclarar. ¡Qué grande el director de esta película! Bueno, la cosa es que van hasta la prisión y después de unas escenas re locas logran rescatarlo de la montaña. La cosa es que el tipo no sabe un carajo dónde está la sala. ¡Uy, qué mal! Pero sí sabe dónde está la mamá de las chicas que según él es la cabeza de toda la operación. ¡Qué bien! También nos enteramos de que el tipo es un super soldado creado por la Unión Soviética y que si no te leíste los cómics no te va a hacer re extratama por ningún lado. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Después de un viaje que solo sirve para generar más preguntas o más series para Disney, lo que suceda primero llegan por fin al lugar donde vivía la madre que estaba entrenando cerdos con el suero que controla a las viudas porque así lo perfeccionaba. La cosa es que tienen una breve reunión familiar solo para que Draco pueda atraparlos a todos porque la madre recontra a Milgarca mandó un mensaje para que los vinieran a buscar. ¡Qué hija de pu! Ya una vez atrapados se los llevan a la sala roja que estaba en un helicarrier en los cielos incapaz de ser detectado por Tony Stark y que no figuraba en los archivos secretos de Hydra. ¿Cómo se complica justificar estas tramas salidas de la nada? ¡Por Dios! Una vez allí resulta que Natalya se pone cara a cara con Draco quien como todo villano le cuenta su plan ultra secreto y además le va mostrando cómo tiene que accionar el sistema de control de las viudas y esto me hace acordar a las películas de Astis Power en serio, todo le va a contar a este muchacho. Bueno, en fin, se nos revela un dato que es el que todos estábamos esperando. ¿Te acordás que Robocop apareció y peleó con Natalya en las primeras escenas? Bueno, resulta que era la hija de Draco que la pudo reparar como Robocop, le metió un chip y la volvió su mejor asesino. ¡Alto papá, querido! La cosa es que para que la película tenga una pelea de igual a igual Draco la manda a matar a los padres de Natalya y a la hermana que todos estaban en la Sala Roja. ¿Y por qué los manda a matar? Bueno, resulta que esos 3 años, hace 20 años, fueron los mejores 3 años en la vida de todos y ahora se transformaron de asesinos a una familia de asesinos. Entonces todos quieren matar a Draco porque ahora se reaman. Estúpido todo, pero wey, había que recaudar plata con esta pandemia. Una película de la vida negra seguramente hace entrar guita, pero bueno. Podemos ver una mini pelea entre el guardián rojo y Robocop que termina ganando a la mamá de Natalya porque la mete de un culazo a una celda de vidrio irrompible. En fin, la cosa es que como era de esperarse, Natalya empieza a cagar a Palos a Draco, pero este último le manda a todas las vidas negras para que la caguen a trompadas. En eso llega a Yelena, que le tira una bomba con el suero que les libera la mente y ahí todas se ponen re amigas y re felices. Pero, 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 resulta que la mamá de Natalya, como no podía aterrizar el helicario por las buenas, explotó un motor y todo se va al recarajo. La cosa es que todos empiezan a evacuar el avioncito, pero justo antes de que Draco se tomara el palo, Yelena, la hermana de Natalya, le mete un palo en la hélice, le hace explotar el avión y tristemente cae al vacío y muere tristemente. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Nah, mentira, no te preocupes. Ahí nomás Natalya se tira en paracaídas y la salva, pero, 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 Robocop se escapó de la celda y encara con todo para matar a la viuda negra con algunas escenas re flasheras en el aire. Después de una mini pelea, Natalya le tira el suerito y la deja tirada en el piso. Hubo explosiones, tiros y gilomo por todos lados, pero ni Tony Stark ni los militares se enteraron. La cosa es que al final de la película sí se enteran, pero ni mierda vamos a ver a Tony va al Capitán América. Ahí nomás llegan los militares, se llevan a Natalya, no sin antes de que se despida de los padres, y de ahí se hace un salto de dos semanas donde vemos que ahora Natalya tiene el pelo rubio y cuando le preguntamos al director si esto iba a tener una explicación en esta película, nos respondió sutilmente... ¡De acá! ¡De amor! Y ahí nomás se va a salvar a los vengadores prisioneros que encerró Tony Stark, pero con todo el quilombo que pasó entonces, el rescate no fue tan rápido como se nos muestra el final de Civil War. Y encima tenemos una escena post-creditos para un ir a Falcon y un soldado del invierno con una inminente serie de Ojo de Alcohol y aparentemente Shelena. ¡Qué manera de juntar Gita! Crítica final. Si querés disfrutar de una buena película de acción o simplemente disfrutar de una gran cantidad de tomas de la cola de Scarlett Johansson, seguramente esta película no te va a fallar. Lo que sí falla es en lo argumental, realmente raro para una película de este universo, se nota que está todo tirado de los pelos y que evidentemente tenían material para hacer una serie y andás a ver por qué hicieron una película. Muchas cosas quedan sin explicación o serán explicadas en una serie, la verdad que no lo sé, pero la peli en sí no defrauda. Si hubiésemos creído que aparezca Tony Stark o el Capitán América, sabíamos que esto era muy difícil, pero podría haber aparecido. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver y te dejo otro por si la querés descargar. No sé, haz lo que quieras. Pero lo que no te tenés que olvidarte es de darle un me gusta al video, suscribirte al canal y compartir lo que me recontra ayudas, amigo. Chau, chau. Te gustó tanto como a mí.